Soy la poderosa, salvame My Little Pony, soy el unicornio Flan y Zephyr Ruiz Este como ves, es Maui, de verdad Sé que como yo, no encuentras dos Lo que miras es un semidiós Yo solo sé decir, de nada, ser de nada Genial es mi manera de ser vida De nada, no hay nada De nada, entonces ya Hey, honestamente te explicaré El natural todo cada fenómeno El mar, el sol y el gas A veces Maui hablando de más Hay ni las que yo las enterré De la paltera a los cocos crequé Un consejo, una lección te doy No me molestes bien y descaso Acercamiento Boja de la moto ¡Pum! ¡Vamos! He venido para negociar Pues sí, pero lo malo es que ahora viene Thanos Y yo no sé si va a estar muy dispuesto a la negociación ¿Quién aquí ya vio el tráiler de Infinity War? ¿Sí? ¿Lo vemos juntos? ¡Sí! 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 Soy la voz cantada también está! ¡Sí! 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 Empiezo a entenderlo, pero ¿cómo se hace? ¡Sí! 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 ¡Sí!